Le damos la cuenta en 3, 2, freestyle, pop. Voy a ganar hermano, y no te lo digo por joda. Estoy rapeando bien, no lo hago por moda. Sí, no lo hago por moda, tú te pareces de estas dos cosas, porque a la gente le matas las neuronas. Estaba buena, te salió re piola. Pudo ser argentino hermano, mira, soy re piola. No sé si la captaste, pero este brinca, y no es la primera, pero conmigo soy el que te inca la cola. Si ves, estamos de aquí frente a frente. Si no fuera por tu billetera, no fueras de aquí un referente. Sí, y por eso es que al fin puedes salir de viaje. Te puedes poner la chaqueta, perfecta para el camuflaje. Doble cara. Así que bueno, mira, viste. Este rapero es un chiste, y justo es verde, y entonces viene de ti, es un grinchner. Te voy a explicar porque siempre quedo primero. Porque en las competencias yo soy más certero. Sí, porque soy más certero. ¿Te pareces de este gringo? Te muevo por donde quiero. Y te hago el favor. Y así por lo menos tener un poco de flow. Puedes alucinar y tal vez tener tu olor, pero ganarte a ti eso no va a ser un honor. Buenísima. Si no de objeto. Y así quieres llevarte este respeto. Con este flow tú sueñas. Este soy yo, este es tú. ¿Quién está más pequeño? Tú, porque mides menos de unos 70. Por intentar ser alguien que nunca aparenta. Pero, en serio que no te jodo. Los que entienden de química me resultó mal. Es un mal boro. Tiempo, tiempo. A la siguiente conmigo. Sigue tú, sigue tú. Compite. Vamos, ¿qué estás bien? Yeah, 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 yeah. Y se los damos en 3, 2, freestyle. Eres muy malo, no sabes improvisar. Yo siempre te gajo dentro del instrumental. Es tan tonto este carnal que me dijo ya me compré el estuche. Solo me falta el celular. Pero, me faltas el celular. Pero, no te salió buena aunque tu mente tarda. Noté lo que extraña. Es el tabaco. Pero ayer no recuerdo estaba con tu hermana. Para mí eres un choquete. Hoy en la cancha te queda ancha. Hazme un pete, sí. Hazme un pete. Voy a rimar con este objeto. Ah, no. Ha sido el pepe. Ha sido el pepe. Es que siempre para el Duk ha sido un juguete. ¿Sabes por qué, cabrón? Aparte que soy tu juguete. No me trates por mal vibrador. Sí, pero te bajo el ego. Ya soy mayor, menor. No te tengo miedo. Sí, voy por el nivel de chupi. Con esa cara, igualita el chuki. Igualita el chuki. Con poesía. Es que te mata y no le sigue policía. Pero no sé lo que este me decía. Me recuerdas a un tabaco. Vas a tener muy malas encías. Sí, contra mí ya le mostré. Siempre en la competencia, en evidencia, por mi aposté. Eres como esta cosa, MC. Con sencillez, te aplasté. Hermano, era el caramelo. ¿Por qué le haces eso, hermano? Ves que no eres bueno. Es que no eres rapero. Aplastar el juguete de otro, ese era un mal compañero. ¿Te diste cuenta que eres cosita? Frente a mí, tú no puedes mi compita. No es caramelo. Velo, se parece a lo tuyo. Porque son bolitas. Pero si tú te pareces una bolita. Hoy día, hermano, vas a ver el que PP te incita. Yo te causaré resaca. Pensabas que eras bueno, pero resultaste siendo carcasa. ¡Tiempo! Fuertes aplausos, gente. Fuertes aplausos en la final. ¡Sí, sí, sí, sí! Es la final, es la final, gente. La final de la Freestyle Pop. Así que... ¡Sí, sí, sí! La mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. ¡Sí, sí! Y se lo damos en 3, 2, Freestyle Pop. Usted es trono, Pepe. Nivel te falta. Nivel, es lo más te encanta. Sí, no le gusta a esta persona. Porque no soy una persona blanca. Tú eres una persona blanca, no las acosas. Tampoco tienes la piel, pero de rosa. La vida no es color de rosa. Sabes por qué soy Messi y me desenvuelvo bien en la baldosa. Raperón conmigo no la ataja. Yo soy el que del free siempre le encaja. Es Maradona esta persona. Y se aspira esa raja. Esa raja. Eres un inútil. Te salió muy mal. De la fuck eres la groupie. Te repito, tú que eres inútil. No es la mano de Maradona. Me la bendijo Chuti. Me la bendijo Chuti. Lamentable. Lo haces mal. Para mí eres mi groupie. Hoy no llevo el 10. Te salvaste en el dorsal. Te salvaste en el dorsal. Pero capaz que no es capaz. Cada vez que mano mira que no te escapa el instrumental. El dupe piensa que es el más genial. Y eres como Messi. Vas a tener trofeo que este balón tendrá. Sí, pero te armo plancha. No me escapo. Sudo aquí hasta la última cancha. Ve que lo levantes último. Y me da igual si con mi país no me llevo el título. No te llevo el título ni lo rimó. Te trabaste igual que el pepito y no lo puso. Por eso es que de ti me río. Eres como Messi. Te vas afuera y pecho frío. Sí, contra mí tú me encantas. Contra mí tú me encantas. Maradona se duró que retiras de la cancha. Porque si no, tú nunca resaltas. Claro, en serio, porque el fútbol da revanchas. Maradona sí, se retiró de la cancha. ¿Sabes por qué se retiró de la cancha? Él mismo lo dijo, hermano. La pelota no se mancha. Maradona sí, yo te parto, te reparto. De todo el disc, yo no comparto. De ti estoy harto. Réplica, a favor de ti. No era réplica, así que subo. A este rapero lo elevaré al cubo. Y aparte lo sumo, ¿sabes por qué? Eres argentino y viniste juniors. Para mí ser un cinismo, elevame el cubo. Soy el uno, siempre seré el mismo. Yo también es un cinismo. Si no sabes de matemática, de puro egocentrismo. No puedes egocentrismo, te gané. Ya pues chiquillo, otra vez pensabas que se te encasgalló el castillo. Pero se te cayó el castillo. Besito Maradona, estoy jugando bien sin tener tobillos. Tiempo. Tiempo, tiempo, gente. Fuertes aplausos. Muy bien. Una bolsita más o otra? La siguiente en tres, dos, tres. Te maté para de nuevo rehacer tu ataúd. Para que veas un paisaje dentro de un alaúd. Otra vez me toca en la final contra el zoom. Esto ya no es batalla. Esto es un déjà vu. Te falta ingenio, mi niga. Sí. Te falta ingenio dentro de la rima. Están tontos cuando rima que no tuvo ingenio. Así que se robó el nombre de la liga. Roba el de la liga. El nombre de la liga. Entonces te ligo el ligamento y te doy más fatiga. ¿Por qué te pones tú celoso? ¿Recuerda que esta liga la creamos el Pepe y Meticuloso? ¿Qué te falta más nivel? Lamentablemente. El dinero lo pone él. Lo pone él. Porque si no, como cultura, no podía crecer. Ponle el dinero. Ponlelo. Mete en el juego. Él le pone el dinero. Yo soy quien le pone huevos. Porque espera, gracias a mí, perra. Afuera vas a tener la carrera. Claro que sí, en sí. El pone huevos. Él es el que convence a los peces que baraboten por ti. Si no, no ganas una puta nacional. Si no, no puedes vivir tu general. ¿Y qué pasó en baños? Capaz, tú eres capaz de ganar una afuera. Tienes el nivel que da, pero parece el dupe. Piensa que gana una nacional. Vino al puyo. Solo era una compa y nada más. Una compa y nada más. Lamentablemente la gané yo. Y tú jamás. Y tú jamás. Eso es lo que tiene el resentido de no se te quita jamás. Está muy bien, dale. Aquí ven y pasa de primera. Pero dime, du, ¿cuándo te vas a rapear afuera? Ah, no, es que es chiquillo. Me vas a decir la típica excusa que no te alcanza el bolsillo. No, rapero, estoy dedicado en mi estudio. Cuando salga la que te espera, te trato de mi perra. Y voy a traer los títulos al... Pero no te traves, hermano. ¿Qué te pasa? A pesar de todo, yo te doy la mano. No te trato como un gusano. Porque como me trataban a mí al principio, yo no te trato como un extraño. Sí, raperos. Hoy no son mercenarias. Yo te doy la rima que hacía diaria. Tú no me tratas como un gusano. No, hermano, anda el doctor, creo que tiene solitaria. Yo no tengo la solitaria. Solitario es mi nivel. El que yo tengo para la gente sin profecer. El que nunca se va a vender. Dime, si no fuera por mí aquí, no hay rival a vencer. No hay rival a vencer. Yo espero entrenar. Espero crecer. Llegar a tu tiempo y vas a perecer. Y ahí vas a ver lo que es nivel, nivel de R.A.P. Bueno, dejando las bromas, yo no te jodo. Porque no te voy a brindar la mano. Espero no me agarres el codo. Te digo que no eres ni bobo. Yo sé que vas a ser mi sucesor. Te dejo calientito el trono. No, raperos, eres un trío. Yo no quiero tu trono. Me conformo el mío. Yo me lo formo el mío. Sí, para ti te viola tus hijos. Tiempo gente, fuertes aplausos para los freestylers que se escuchen. Muy bien, ¿qué tal les parece? Son campeones nacionales, les cuento los dos representantes que tenemos aquí. Te rí. Son campeones nacionales, te lo burlamo. No, no, no. No, es que le contaron un chiste al oído, dice, pues se ríe. Jueces, su decisión a la cuenta de 3, 2, 1, gana el señor Pepe. Fuerte un aplauso para Duque. Le va a celebrar con su tiro. Muy bien.